Sí, la verdad que sí, un poco triste no poder estar en campo apoyando a los compañeros, pero bueno, son gases del oficio, por ahí a veces uno nunca quiere faltar o nunca se quiere lesionar. Bueno, lasimosamente pues he tenido una lesión y bueno, me tocará estar por fuera tratando de recuperarme de la mejor manera y volver lo antes posible. Tengo un desgarro, tengo un desgarro en el cuádrice, así que nada, hay que tratarlo como tal y tratar de recuperarse de buena manera y estar lo antes posible con el equipo. El domingo solo que simplemente pensamos que era una pequeña carga muscular, pero bueno, nos hicimos los repetidos exámenes y los resultados arrojaron que tenía un desgarre, así que bueno, toca estar tranquilo, recuperarse y volver de buena manera para poder ayudar a los compañeros. Sí, como te digo, la verdad me siento triste por no poder estar porque estamos en un momento crucial, no jugamos mucho en la temporada, así que es triste, es triste no poder estar, pero bueno, también sabemos que son gases del oficio, como te digo, son circunstancias que hacen parte del trabajo, así que nada, estar tranquilo también, saber que los planes de Dios son perfectos, que las cosas pasan por algo, bueno, a recuperarnos bien y poder regresar lo antes posible. ¿Podemos confirmar entonces que el tiempo no le da para el partido del jueves? No, imposible, imposible poder llegar para el partido del día jueves, creo que las lesiones musculares son complejas, son complicadas, pero nada, de igual forma yo creo que los compañeros que están disponibles van a dejar el máximo y estoy convencido de que vamos a conseguir la clasificación. Sí, la verdad que como te digo, creo que ha sido una semana bastante compleja, apretada, al principio parece que tener la plantilla larga, si bien tenemos una plantilla larga, pero a medida que se empieza a jugar la temporada, hay lesiones, hay expulsados, los marges son mínimos, pero nada, creo que está Jorge, está Diego, está el mismo Dimitri, que es un juvenil que también puede tener su posibilidad, y como te digo, nada, convencidos de los que están disponibles, puedan dar lo mejor de cada uno y poder conseguir la clasificación. Sí, igual yo creo que nosotros no pensamos en eso, estamos de local, vamos a estar en nuestra casa con nuestra gente, esperamos el apoyo de ellos, no tengo ninguna duda que así va a ser. Nosotros vamos seguramente a salir a jugar un partido inteligente, saber de que son llaves de 180, ya se jugaron los primeros 90, quedan 90 más, y bueno, vamos a tratar de dar el máximo, seguramente los compañeros que sean, para poder conseguir el resultado.